Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Me tienes que ir y yo sí cobro Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose UAB enemigo arriba Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose 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 Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Enemigo entrando en el área Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose ¡Gracias! Se sirve fría Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!